Te invito a bailar, te invito a gozar, con las 52 vamos a bailar Te invito a bailar, te invito a gozar, con las 52 vamos a agitar Y todos los cumbieros con las manos bien arriba, para arriba, más arriba De acá, para allá, de allá, para acá, de acá para allá, de allá para acá Los pibes y las pibas, vamos a agitar, baila cumbia, baila cumbia Dale, nene, jolí Esto es, 5 y 2, agrupación, 52 ¡Qué duro! Y va bajando, suavecito, las pibitas, para abajo, despacito, para subiendo Despacito, para arriba, y ya comienzan a bailar Con las 52 Te invito a bailar, te invito a gozar, con las 52 vamos a bailar Te invito a bailar, te invito a gozar, con las 52 vamos a agitar Y todos los cumbieros con las manos bien arriba, para arriba, más arriba De acá, para allá, de allá, para acá, de acá para allá, de allá para acá Los pibes y las pibas, vamos a agitar, baila cumbia, baila cumbia Dale, nene, jolí Esto es, 5 y 2, agrupación, 52 ¡Qué duro! Y va bajando, suavecito, las pibitas, para abajo, despacito, para subiendo Despacito, para arriba, y ya comienzan a bailar Con las 52